La Universidad Nacional Autónoma de México, docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala también. Pues en esta oportunidad tendremos un tema muy interesante, arquitectura moderna, pasado, presente y futuro. Será la conferencia que hoy tendremos y donde revelaremos datos muy interesantes sobre la arquitectura en Guatemala. Muchas veces pasamos desapercibidos los detalles que engloba la arquitectura de la ciudad y de Guatemala en general, pero esta revela puntos importantes de la historia y nos da una visión detallada de momentos particulares de la historia local. Esta noche el doctor Monterroso nos hablará sobre este tema en una apasionante conferencia sobre ello. Así que bienvenido doctor, para el Fondo de Cultura Económica es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias Ángel, muchas gracias al Fondo de Cultura Económica por la invitación. Voy a compartir mi pantalla entonces para poder iniciar. Bueno, entonces buenas noches a todos. Es un gusto estar esta noche con ustedes gracias a la convocatoria y a la actividad organizada por el Fondo de Cultura Económica, a quienes agradezco esta oportunidad. Esta noche vamos a hablar, como ya lo dijo Ángel, sobre la arquitectura moderna, su pasado, su presente y su futuro como un legado cultural importante para Guatemala. Y quisiera dedicarlo a mis colegas arquitectos, a mis compañeros docentes de la Facultad de Arquitectura, a los compañeros estudiantes y a todos aquellos que tienen pasión por esta increíble disciplina que es la arquitectura. Pero principalmente al arquitecto Roberto Aysinena, Jorge Montes y Carlos Häusler, quienes desde el año 1953, ante la carencia de una Facultad de Arquitectura en nuestro país, empezaron las gestiones para fundar la Facultad de Arquitectura. No siendo, no se dio el caso hasta 1958, cuando un 5 de septiembre de ese año, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos aprueba la fundación de la primera Facultad de Arquitectura de Centroamérica. Así que por eso y en conmemoración a esa importante fecha, celebramos los arquitectos nuestro día. Así que le agradezco al Fondo de Cultura Económica por habernos dado la oportunidad de celebrar hablando de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona. Así que bienvenidos a todos los arquitectos a esta charla. Empezamos entonces definiendo un poquito cómo vamos a desarrollar estos 45 minutos aproximadamente de charla. Vamos a hablar de una introducción, un contexto internacional y local del pasado, del presente, del futuro y de lo que representa el legado de la arquitectura moderna en Guatemala. Entonces, la modernidad, digamos, entendemos, no es una clase de historia, yo no soy historiador. Sí, sí, me gusta estudiar la arquitectura y cómo la arquitectura finalmente refleja, como decía Octavio Paz, es el testigo menos sobornable de la historia. En la arquitectura, en el espacio, nosotros hemos reflejado lo que una sociedad, lo que una cultura, lo que una civilización deja para el futuro. Y no se puede cambiar, ¿verdad? Entonces, entendemos que hay importantes eventos, hay importantes hechos históricos, importantes situaciones económicas, políticas, incluso ambientales, que van definiendo cómo la arquitectura va tomando forma y cómo los arquitectos, a través de sus propuestas creativas van generando, como decía el maestro Rogelio Salmona, también, cómo van generando esa arquitectura que al juntarse con más arquitectura van haciendo ciudad. Entonces, vamos a reconocer dos principales hechos históricos para entrar en el contexto inmediato, ahora por supuesto que todo está vinculado y todo está ligado, pero hay dos revoluciones importantes. Es una revolución en la Revolución Francesa que representa, obviamente, también toda una secuencia de hechos, no solo lo que más tenemos grabado en la mente desde que estudiamos Historia Universal, que es el año de 1789, sino que precisamente toda una serie de hechos que van dando lugar a esa importante manifestación política, cultural, como lo fue la Revolución Francesa, ¿verdad? Y luego, al mismo tiempo, una revolución, una transformación económica que se vio representada en lo que conocemos como la Revolución Industrial. Una sucede en París y la otra sucede en Inglaterra. Entonces, ambas van a generar las condiciones para que podamos entender todas esas dinámicas culturales que van a dar forma a lo que hoy entendemos como modernidad. En ese marco y en ese orden de ideas vamos a encontrarnos con un gran precursor de la ideología moderna y vamos a ver más adelante también por qué. El caso de William Morris, por ejemplo, porque al igual que en este momento que estamos ante las puertas de una revolución, de una transformación, en ese momento la gente pensaba que las cosas acertadamente iban a cambiar, verdad, que los oficios ya no iban a ser más como tradicionalmente los conocían y que las máquinas, la industrialización, iba a tomar el lugar de los seres humanos en muchos aspectos. William Morris va a ser uno de estos primeros arquitectos, artistas, ilustrador, agente cultural que va a defender la condición humana ante la industrialización del oficio, no solo de la construcción, del diseño, de la decoración, etcétera. Y uno de sus principales alumnos, el arquitecto también inglés de Glasgow, Charles René McIntosh, va a tener también una importante influencia en todos estos movimientos que van a tender finalmente a definir una nueva estética en la arquitectura y en el diseño. Todos estos movimientos que después vamos a ver también en Viena, en la secesión, a través de los escritos importantísimos de Adolf Loss, por ejemplo, en donde condena totalmente el uso de elementos decorativos en la arquitectura, en su importante libro que se llama Ornamento y Delito. Luego también, algo importantísimo, la escuela Veku Temas que va a darle lugar al constructivismo ruso y también, por supuesto, tal vez la más visible de todos estos movimientos, la Bauhaus, porque al final de cuentas también la Bauhaus fue la más universal, la que logró impactar más personas a lo largo del tiempo. ¿Esto por qué? Precisamente por otros eventos, de nuevo, importantes que se dan en el ámbito de la cultura occidental. Por supuesto que se me olvidó hacer esa aclaración, quiero hacerla también porque es importante acotar que todas estas observaciones y reflexiones las hacemos desde la perspectiva de la cultura occidental. Entonces, las guerras van a definir también cómo van a cambiar las preferencias de las personas. Por ejemplo, para el historiador Eric Hausbaum, el siglo XX, él lo va a denominar el siglo corto. ¿Por qué? Porque, obviamente, todos estos patrones de conducta, preferencias, estéticas, etcétera, no cambian con el calendario. Es decir, no nos vamos a dormir el 31 de diciembre de 1989 con unas ideas y terminamos el 1 de enero de 1900 con otras ideas. Van poco a poco cambiando y transformando. Y esas transformaciones, como decíamos hace un par de diapositivas, se van dando precisamente por responder a eventos, eventos sociales, políticos, económicos, incluso ambientales. Como es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Guatemala que ha tenido que emigrar no solo por temas políticos, sino también por temas de una realidad geológica, por ejemplo, que define su historia. Entonces, las guerras también van a definir esta situación en el siglo XX. La cuestión económica también va a ser importante. Y, por supuesto, las grandes revoluciones tecnológicas que, a partir también de lo que impulsa la misma guerra también, en cuanto a modernización en las tecnologías, ¿verdad? El surgimiento, por ejemplo, del jet, el surgimiento, por ejemplo, de poder conectar la costa este de los Estados Unidos con Europa a través de cable, permitir que la comunicación sea en un tiempo mucho más pequeño. Eso va a cambiar la idea que la gente del siglo XX va a tener del tiempo y el espacio. Y eso también se va a ver reflejado después en la arquitectura. Por supuesto, no solo por este tipo de situaciones, sino porque también esas transformaciones tecnológicas van a impactar en los sistemas constructivos y en las lógicas estructurales, permitiendo que, por ejemplo, ya para estos momentos, el acero cobre una relevancia importante y cambie también el concepto y la idea de los muros de carga, de los muros de piedra, de los muros de adobe, de concreto, ¿verdad? Como elementos portantes de la estructura. Entonces, eso va a permitir, por ejemplo, que un muro pueda tomar y adoptar una apariencia transparente de cristal y relajar el sistema estructural en otro sistema totalmente diferente. Entonces, todo esto se va divulgando inmediatamente por el mundo, ¿verdad? Ya se hace prácticamente de dominio público, como decíamos, principalmente en las capitales occidentales, pero poco a poco también esto se va volviendo global. De hecho, el edificio que tenemos en pantalla, por ejemplo, el City Grand Building de Miss Van der Rohe, fue inaugurado en 1958, como lo muestra esta portada del Architectural Record. Y luego va a convertirse esto verdaderamente en una escuela, la escuela moderna internacional y va a haber, vamos a poder apreciar edificios prácticamente iguales en cualquier parte del mundo. Y es una de las primeras situaciones críticas a las que se va a tener que enfrentar la arquitectura moderna después en el futuro. Pero al final de cuentas fue todo un movimiento cultural, ¿verdad? No era únicamente arquitectura, no era únicamente pintura, escultura, porque al mismo tiempo se estaba dando todo esto. Y algo muy importante, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos consolidan su hegemonía en América Latina, también las principales capitales latinoamericanas empiezan a querer entrar en ese auge de modernidad, en ese espíritu que llega a abarcar todas las principales capitales de América Latina, inclusive, como vemos en la fotografía, a fundar totalmente una nueva ciudad como capital de un estado. Todo un evento político, económico, ¿verdad? Pero por supuesto también cultural. ¿Cómo lo captura esta increíble fotografía de René Burri, que pudo captar increíbles escenas del siglo XX, en una de las tantas reuniones que se hicieron y cocteles para la inauguración de dicha capital en Brasilia? Casi puede uno ver el ambiente, casi puede uno hasta escuchar por allá a lo lejos una banda de Gossanova que estaba tocando una nueva música que se había inventado precisamente como impacto cultural de todos esos cambios y transformaciones que estaban pasando en el mundo. Y que por supuesto la arquitectura los reflejaba también, ¿verdad? Esto, como les decía, abarcó y impactó las principales capitales de América Latina. Estas son unas imágenes que muestran la ciudad universitaria de Caracas de Carlos Raúl Villanueva con esos magníficos elementos acústicos de Alexander Calder y estos corredores también que lamentablemente hemos recibido la noticia están ya en un periodo de franco deterioro que algunos segmentos de ellos han ya colapsado. O por ejemplo también en la Ciudad de México, ¿verdad? Con proyectos totalmente modernos. Surge entonces todo este auge en las principales capitales por las ciudades universitarias, por los centros cívicos y por supuesto las capitales, las ciudades, los centros históricos se inundan de pronto con una expresión nueva, una expresión diferente. Pero en América Latina ya vamos a marcar también distancia, por ejemplo, de la propuesta totalmente abstracta que vimos en el edificio de Miss Van der Rohe, por ejemplo, ¿verdad? Y por supuesto que van a haber ejemplos de arquitectura moderna internacional, pero también va a haber una postura crítica como lo vamos a ver en Brasil, en México y por supuesto también aquí en Guatemala. Y a esa postura que también quería imprimir no solo ese espíritu moderno, ¿verdad? Pero también quería imprimir algunos elementos que dijeran y que expresaran que esos edificios eran modernos pero pertenecían a una cultura específica, que estaban en un emplazamiento específico, que tenía condiciones climatológicas específicas y que tenía también condiciones culturales y económicas que condicionaban su apariencia final. Entonces, magistralmente lo vamos a ver en los ejemplos, en algunos de los ejemplos que vamos a compartir el día de hoy con ustedes. Déjenme contarles, por ejemplo, que tanto la ciudad universitaria de la Universidad Central de Caracas como la Ciudad Universitaria de la UNAM en México, ambas son ya reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Cómo llegamos entonces a Guatemala? ¿Cómo llega el modernismo a Guatemala? Guatemala es una sociedad tradicional y en el siglo XX pues definitivamente no fue distinto. No hay, digamos, un movimiento, digamos, de vanguardia que se dé antes de la primera mitad del siglo XX. Por supuesto que un hecho importantísimo que va a marcar la historia de Guatemala y otra vez de nuevo una transformación, una revolución política, fue la revolución de 1944. Esto va a permitir que el ambiente cultural en Guatemala se abra hacia otros horizontes, que busque otras referencias, ¿verdad? Y que definitivamente se permitan otros discursos y que se busque una narrativa contemporánea, una narrativa más acorde con los tiempos, ¿verdad? No tanto una narrativa que esté viendo hacia el pasado colonialista, sino una narrativa que ubique a Guatemala y al pueblo de Guatemala en ese escenario moderno que se vivía en el resto del mundo. Y esa contemporaneidad pues va a estar obviamente impulsada por los jóvenes de ese entonces, ¿verdad? Luis Díaz, Dani Schaeffer y por supuesto el grupo Vértebra, entre otros, el maestro Abul Arash, que recientemente, lamentablemente nos acaba de dejar. Y también por importantes mujeres como Margarita Surdia y sus propuestas geométricas, o la poesía de Ana María Rodas, por ejemplo, y su poema importantísimo, traducido a varios idiomas, poemas de la izquierda erótica. Y en la música, el maestro Joaquín Urellana, por su parte, también estaba haciendo algo que ponía a Guatemala en el mapa de la contemporaneidad. Joaquín Urellana estudiaba, en ese entonces había estudiado en el Conservatorio Torcuato de Itela, en Buenos Aires, Argentina, y fue uno de los pioneros en explorar la música electrónica, en trabajar con otros aparatos que producían música también, y es así como en este periodo también va a estar, va a ser rico, como lo podemos ver también desde el punto de vista musical. Por supuesto que habían bandas contemporáneas de rock, etcétera, pero digamos que exploraciones propias, como las que hacía el maestro Urellana, a partir de la música electrónica, colocaban a Guatemala en esa vanguardia. Y el espíritu de contemporaneidad abarcaba no solo las artes visuales, las artes plásticas, la poesía, sino también, como vimos, la música. Lamentablemente, otra situación política va a truncar esa situación y va a poner algunos obstáculos, lamentablemente, muy complejos, a partir de 1954 y después con la guerra interna en los años 60. Pero hay un legado todavía en eso, ¿verdad? Todavía podemos ver, por ejemplo, cómo la propuesta del mismo Luis Díaz trasciende las artes visuales y llega a abarcar no solo la arquitectura, sino el diseño industrial, el diseño de muebles, ¿verdad? O sea, abarcando prácticamente esa cultura moderna que se había impulsado desde William Morris y después se consolidó en el Bekutemass y en la Bauhaus, como aquel diseñador que puede hacer los muebles, que puede hacer los textiles, que puede hacer las obras de arte que van a integrarse a la composición espacial, pero también que puede entrar en un diálogo con el artesano y puede también conducir esas transformaciones espaciales. En Guatemala, entonces, ya hablando de arquitectura, vemos que antes de 1944 también, por supuesto, habían algunas ya primeras exploraciones en vivienda, sobre todo en la zona 5. Luego, con la revolución del 44, entran ya algunos proyectos importantísimos, como la vía olímpica. No tengo fotografías de ese proyecto en este momento, pero fue un proyecto político también que transformó todo un barranco en un complejo deportivo. Y otro proyecto político educacional fueron las escuelas tipo federación, ¿verdad?, que surgen de la mente del doctor Arevalo y que son transformadas en una propuesta espacial que impulsa un modelo educativo también. Y, por supuesto, también algunos otros proyectos, como ya al final de este periodo, como el Hospital Roosevelt, ¿verdad?, enmarcado dentro de la arquitectura racionalista, un proyecto también político-militar impulsado por los Estados Unidos e insertado en Guatemala por su posición geopolítica. Pero también, digamos, que luego de la Segunda Guerra Mundial, luego también de algunos eventos económicos como la subida en los precios del café, que eso va a definir también mucho las dinámicas económicas y, por ende, su impacto en la transformación de la ciudad, vemos aparecer los primeros edificios que van a transformar el perfil urbano de una ciudad que sí, por supuesto, no era como la Ciudad de México, una ciudad de los palacios con grandes alturas. Más bien, Guatemala, como lo decíamos anteriormente, castigada siempre por su condición geológica que la lleva a sufrir fuertes movimientos sísmicos constantemente, pues no va a escapar de eso. Entonces, a partir de la serie de enjambres sísmicos del 19, que fue una serie de terremotos que inician en octubre y terminan en febrero del 18 y terminan en febrero del 19, finalmente empieza a cobrar auge el uso del concreto, aunque culturalmente, como decíamos también, la sociedad es un poco conservadora y no se anima, digamos, a hacer esos cambios tan trascendentales hasta en los sistemas constructivos, por ejemplo. Pero ya después de todos estos eventos que les comentaba, se empiezan a surgir nuevas propuestas. Como también platicábamos al principio, al no haber escuela o facultad de arquitectura en el país ni en otro país de Centroamérica, era necesario salir a estudiar a los Estados Unidos o a Europa o México, ¿verdad? Y se da esta oportunidad que empiezan a regresar estos jóvenes con estos sueños, con estas nuevas aspiraciones, con esta nueva propuesta arquitectónica. Y uno de los primeros en regresar fue el arquitecto Carlos Asensio Wunderlich. Aquí vemos dos de sus propuestas. Este es el edificio Elma, en la sexta avenida y octava calle. Toda una declaración de principios. Vean el edificio sobre el portal del comercio neoclásico diciendo aquí está la modernidad. Y punto prácticamente, ¿verdad? Y luego el otro edificio, el edificio El Prado, que fue el primer edificio de apartamentos en Guatemala. Este otro edificio también, que hace otra declaración de principios, el edificio Clínicas Médicas diseñado por el arquitecto Raúl Minondo en la once calle. Vean también cómo gira el frente del edificio también como para plantear un nuevo paradigma. El edificio ya no tiene que seguir la alineación que le dicta la calle, que le dicta la traza tradicional de la ciudad de Guatemala, sino puede girarse, si quiere, y puede girarse sobre, viendo hacia la sexta avenida, que en ese momento era la avenida más importante de la ciudad. En el penthouse, ustedes pueden ver en este edificio, esas losas plegadas, maravillosas. Durante más de 15 años, funcionó el despacho del arquitecto Raúl Minondo en ese penthouse, con fuentes. Toda una también declaración de principios del movimiento moderno, con las terrazas jardín. El edificio Herrera, también con terrazas jardín, del mismo edificio, del mismo arquitecto Raúl Minondo, en la quinta avenida y 12 calle. Plantea también las plantas libres, que era otro de las premisas de la modernidad, que, dicho sea de paso, habían sido planteadas en principio por Le Corbusier, pero también fueron después validadas por diversos foros académicos. Uno de ellos, el Museo de Arte Moderno en Nueva York, en 1929. Otro de los grandes representantes, porque, como les decía, de poco a poco la ciudad tradicional, el centro histórico tradicional, fue llenándose de estas manifestaciones. El arquitecto Felayo de Arena también regresa de estudiar en los Estados Unidos y empieza a ejercer su profesión. Aquí vemos en este edificio, que fue planteado en principios para el Ministerio de Educación, luego ahora está bajo la tutela del Ministerio Público. Pero vean cómo dialoga con la Iglesia de Capuchinas, cómo dialoga la historia con la modernidad, cómo el atrio de la iglesia se extiende incluso hacia la planta elevada sobre los pilotes del edificio. Lamentablemente, por las condiciones de seguridad en la actualidad, cerrado, ¿verdad? Otro ejemplo magnífico, sobre la séptima avenida, para la empresa guatemalteca de telecomunicaciones, en este entonces se llamaba Aguatel, Pelayo y Arena hace las oficinas centrales. Aquí también consciente de su ubicación. Recordemos, y para los quienes nos están viendo, que no son de Guatemala, la séptima avenida da al poniente. Entonces, Pelayo y Arena, consciente del impacto del sol de la tarde y del castigo que genera a los ocupantes de los espacios en el interior, genera esta propuesta que no solo sirve de control climático, sino que también genera una experiencia plástica de luces y sombras que enriquece la fachada del edificio y la hace dinámica, porque la hace variar dependiendo la hora del día. Y otras propuestas del mismo Pelayo y Arena que no llegaron a concretarse, como esta transformación del club italiano en la zona 10, que lamentablemente aquí también valga la pena usar esto como ejemplo, que la modernidad era la idea de la tabula rasa. La modernidad era, pretendía demolerlo todo como Le Corbusier lo planteaba en su plan Visión de Ciudad en París, o, por ejemplo, en esta propuesta, en donde el arquitecto y Arena también planteaba edificarla sobre la magnífica casa del ingeniero Brown Valle, que obviamente es una casa anterior a este periodo. Pasemos ahora a otro de los grandes exponentes, también en el Centro Histórico, el arquitecto Carlos Häusler. Este es el edificio Quevedo, construido en 1962. Aquí de nuevo retomamos la tesis del arquitecto como oficio, del arquitecto como gestor de dinámicas. Y recuerdo una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle el arquitecto Häusler cuando estábamos trabajando con Gema Gil, el libro de la guía de arquitectura moderna. Me dice, mira Raúl, ¿para qué voy a comprar yo materiales en el extranjero? Si yo tengo acá en Guatemala artesanos magníficos que pueden hacer lo que yo les pida. Además, le estoy dando trabajo a la gente acá. Evito que alguien pueda convertirse en un delincuente, me decía. Y esa tesis la aplica perfectamente y se puede observar muy bien acá en los recubrimientos de cerámico tradicional que vemos que cubren los muros de cada uno de los niveles y vemos que cubren también el cubo en ese tono tornasol del cubo de ascensores. Y también en la elaboración de esa zoolocía que está ubicada en ese magnífico y espectacular penthouse que se ubica en la parte más alta del edificio. Otro ejemplo del arquitecto Carlos Häusler que lamentablemente no ocurrió con la misma suerte del edificio Pevedo que se mantiene bien conservado, el edificio Roma en la quinta avenida y quince calle con intervención artística del maestro González Goyri. Lamentablemente hace un par de años los murales en mosaico veneciano fueron desprendidos, removidos de la fachada después de un proceso legal en el cual tuvo que intervenir el Ministerio de Cultura a través de la Oficina de Patrimonio se logró que los mosaicos fueran restituidos como eran lamentablemente no son los originales. Y sobre la quinta avenida pues esa magnífica pieza también del maestro González Goyri que es el cazador. Esta otra casa increíble casa del mismo arquitecto Häusler hecha para la familia Pichotto Pia Dora que también estuvo bajo amenazas hace dos años al final se logró detener la demolición la casa esta magnífica casa está ubicada en las trece calles de la zona nueve tiene tres murales de Carlos Mérida uno sobre el garage como pueden ver en la foto uno en la entrada principal y uno en el área de piscina también transformando por completo la idea de doméstica de la arquitectura ¿verdad? Ya las las casas acomodadas abandonan el centro histórico y empiezan a migrar hacia las áreas del sur de la ciudad principalmente hacia la zona nueve a la zona diez sobre la avenida de las reformas donde vamos a ver espléndidas viviendas que van a reflejar este este movimiento algunas de ellas lamentablemente demolidas sobre todo las que daban sobre la avenida reforma del arquitecto William Krebs este es otro de este periodo también al final de la avenida de las américas el despacho del arquitecto Jorge Montes también con aplicaciones de cerámica local bajo la misma tesis que les comentaba porque obviamente el arquitecto Hoisler y el arquitecto Montes eran muy amigos de hecho tenían sus oficinas muy cerca se iban caminando de una a otra y compartían lamentablemente también el mural del maestro González Goyri que se ubica en la que se ubicaba en la fachada ya fue removido y está en el interior y también obviamente llegaron acá los grandes proyectos como la ciudad universitaria impulsada también por los grandes maestros del centro cívico Jorge Montes Carlos Hoisler Roberto Aicinena Raúl Minondo verdad con su propuesta de la gran explanada y los dos edificios principales la rectoría y de Jorge Montes Carlos Hoisler Raúl Minondo y Roberto Aicinena donde vemos las magníficas columnas diseñadas por el arquitecto Raúl Minondo que para los que no lo sepan déjenme contarles el arquitecto Minondo era arquitecto e ingeniero egresado de la Universidad de Harvard y entonces aquí es donde vemos la integración de la propuesta estructural en la propuesta estética del edificio según me contaba el arquitecto Montes también en una de las varias charlas que tuvimos las columnas en este propuesto fueron idea del arquitecto Raúl Minondo y entre ellos obviamente Ciudad Universitaria también ya fue sujeto de algunas modificaciones ya existían a cargo del arquitecto Pelado y Arena algunos edificios que se habían hecho hacia el sur sobre todo de la Facultad de Agronomía y pero el rector en ese momento que era el doctor Carlos Martínez Durán le pidió a Jorge Montes y a su equipo que ellos plantearan una plaza importante para los edificios administrativos de Ciudad Universitaria es así como ellos plantean el concepto de campus con un periférico universitario y con las edificaciones hacia adentro el día de hoy está este importante complejo urbano cuenta con un acuerdo ministerial que lo declara como patrimonio cultural de la nación y declara este complejo formado por rectoría la plaza de las banderas rectoría la plaza de los mártires y el edificio de recursos educativos o biblioteca central como el complejo monumental aquí vemos la integración plástica de una manera mucho más abstracta porque también como me lo comentó en su oportunidad el arquitecto Jorge Montes a diferencia del centro cívico la ciudad universitaria estaba enfocada a la élite intelectual del país y entonces se suponía que ellos eran capaces de interpretar una propuesta que alcanzara esos niveles de abstracción mucho más profundos a diferencia como lo vamos a ver más adelante del centro cívico el centro cívico entonces surge también en la mente de estos brillantes arquitectos estos arquitectos que fueron verdaderos visionarios y lograron adelantarse a su época como un conjunto que obviamente traía las ideas principalmente de los congresos internacionales de arquitectura moderna que se habían venido desarrollando desde los años 30 pero el concepto que se va a aplicar acá es es del 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 congreso del CIAM que se llamó corazón de ciudad precisamente porque era la tesis que iba a impulsar este congreso internacional de arquitectura moderna y además también impulsaba la integración de las artes plásticas a la arquitectura y la arquitectura misma como parte de ese paisaje creado y algo también muy importante impulsa la humanización de la ciudad lo vemos precisamente en esos elementos que están en amarillo que son los elementos que diferenciaban la circulación peatonal de la circulación motorizada como la llamaban en esa época lejos estaban ellos de imaginarse a el impacto que el vehículo iba a generar en las ciudades definitivamente después de de lo que nos ha tocado vivir en este año 2020 hay que reconsiderar de nuevo también el uso del vehículo y el modelo de desarrollo urbano que se está impulsando es una fotografía de época donde vemos los principales edificios que integran el complejo monumental del centro cívico también el banco de guatemala el crédito hipotecario nacional el instituto guatemalteco de seguridad social y la municipalidad de guatemala el banco de guatemala fue una propuesta desarrollada por jorge montes carlos hoisler y raúl minondo con propuesta plástica de roberto gozaliz oiri de aboberto vázquez y carlos mérida en el interior estos magníficos murales los sacerdotes danzantes mayas con estos mosaicos que son únicos por su dimensión fueron elaborados en milán en italia y bajo la estrecha supervisión de carlos mérida quien recibía y enviaba las pruebas mandaba sus comentarios y volvían a a enviarlos desde milán para que finalmente él estuviera satisfecho de de cómo iban a a quedar en el edificio del crédito hipotecario nacional a cargo de jorge montes carlos hoisler y raúl minondo la propuesta artística es de el maestro Efraín Recinos cabe resaltar también acá en estos dos edificios la magnífica utilización de estos elementos de control solar son distintos para ambos casos pero ambos casos también generan un juego de luces y de sombras y también están cumpliendo con esa postura crítica que la arquitectura moderna adopta ya en América Latina y adopta en este caso en la ciudad de Guatemala para lo mismo podemos observar acá en este en la propuesta del arquitecto Jorge Montes y Roberto Isilena para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con integración de la plástica del maestro Carlos Mérida y del maestro González Goy en este magnífico mural fundido en sitio que da hacia la séptima avenida y el edificio de la Municipalidad de Guatemala diseñado por Pelayo y Arena y Roberto Isilena con murales integrados en la fachada oriente y poniente de Dagoberto Vázquez y Guillermo Graje de Amena en teoría y como lo describe Jorge Montes y Luis Díaz los edificios tendrían que estar permeables en sus plantas bajas y tener transparencia y por eso en el despacho de Jorge Montes según me comentaba el mismo arquitecto Montes se reunían ellos y discutían y planteaban y es ahí cuando acuerdan quién de los artistas iba a acompañar a cada uno de los arquitectos en su propuesta de integración plástica y es ahí como queda también se toma la decisión de que Carlos Mérida va a hacer la intervención en los vestíbulos de los edificios y va a ser él quien se encargue de generar ese hilo conductor que después el mismo Jorge Montes y Luis Díaz van a llamar el Bucumatz esa serpiente que va a entrar y salir y que nos va a llevar por un recorrido por las artes por un recorrido por un paisaje verdaderamente moderno que cuenta la historia del pueblo de Guatemala pero con una narrativa contemporánea con una narrativa moderna lamentablemente en la actualidad eso no es así porque todos los edificios están cerrados lo cual priva al transeúnte de que experimente este recorrido después el centro cultural Miguel Ángel Asturias también generado en ese mismo momento histórico ¿verdad? de ciudades universitarias centros cívicos centros culturales un gran proyecto que como ustedes saben sufre varias modificaciones hay una 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 primera propuesta hecha por unos profesores de la Universidad de Notre Dame después hay otra propuesta elaborada también por Aisinena Heussler y Montes y finalmente hay una propuesta del arquitecto Asturias quien lamentablemente fallece en un accidente automovilístico y el arquitecto el ingeniero y arquitecto Efraín Recinos maestro de la plástica ya estaba trabajando en en lo que vemos en la parte inferior de la pantalla que era el teatro al aire libre y esa y las intervenciones a la arquitectura del paisaje le es encargado concluir con el Gran Teatro Nacional como pueden ver en pantalla el proyecto era muy ambicioso llegaba hasta la avenida hasta la avenida Bolívar lamentablemente ya no se lograron hacer las expropiaciones hacer las expropiaciones necesarias el barrio San Gaspar es todavía vecino del centro cultural y pero realmente bajo la tesis de la modernidad pues implicaba toda una serie de operaciones culturales no únicamente la gran sala el teatro al aire libre la escuela artes plásticas un museo de arte moderno espacio para las representaciones culturales de los distintos países acreditados y embajadas acreditadas en Guatemala como el Instituto guatemaltecoamericano la alianza francesa en fin la Dante Alighieri el Instituto italiano de cultura el proyecto original planteaba un espacio para cultural en todas sus dimensiones este es el resultado que todos conocemos una propuesta totalmente paradigmática que en una oportunidad en un artículo que escribí para la revista Domus Centroamérica yo la la catalogué como el realismo mágico espacial porque recién nos nos lleva por ese uso de simbolismos de metáforas de historias y que van también hasta las propuestas abstractas pero nos lleva a esas situaciones a través del espacio y lo vemos en sus distintas propuestas también para el interior principalmente en este bar blanco y negro en donde mucho antes de que Bernard Schumi planteara sus escaleras que no van a ningún lado en las folies de la bilet en parís recién ya la había planteado acá una escalera que no va a ningún lado una escalera que solo te da chance de ver y de estar pero no te lleva a ningún lado o o bar restaurante las terrazas también magníficamente diseñado o esta intervención en en la plaza de la herradura hacia la 21 calle hacia el sur del complejo que lamentablemente ahora ha sido reducido a un parqueo esos espacios el presente que es el presente hemos empezado a hacer un trabajo de divulgación de comunicación de la arquitectura el reto más grande es enfrentar la idea de que un patrimonio tiene que ser viejo porque se desconoce que la edificación patrimonial está compuesta no solo del valor histórico sino que tiene otros valores tiene un valor político un valor económico un valor tecnológico ¿verdad? Entonces a partir del año 2008 hemos impulsado de DOCOMOMO que es un organismo internacional dedicado a la documentación y conservación de la arquitectura y los barrios del movimiento moderno hemos iniciado un proceso para dar a conocer la importancia patrimonial de la arquitectura moderna en Guatemala y en el mundo porque lamentablemente también fuera es muy es bastante desconocida de esta suerte que hemos tenido la oportunidad de intercambiar con compañeros de DOCOMOMO internacional de DOCOMOMO México de DOCOMOMO Chile ¿verdad? quienes prácticamente nos han apadrinado en este proceso y para poder impulsar no solo hacia lo interno sino también hacia de manera internacional que se conozca el valor y la importancia de esta arquitectura y hemos hecho también los procesos para declarar de importancia patrimonial el centro cívico y su complejo monumental y ciudad universitaria en la zona 12 y en estos procesos tuvimos la oportunidad y el privilegio de contar con la participación no solo del arquitecto Jorge Montes sino también del arquitecto Carlos Häusler que activamente colaboraron en las reuniones en los talleres de manera entusiasma siempre les gustaba compartir llegaban a donde los citáramos para poder compartir con nosotros y con las nuevas generaciones la importancia de esta arquitectura y brevemente vamos ya caminando hacia el futuro de el resultado de esto por ejemplo y retomando la tesis original a la izquierda tenemos el plan original del arquitecto Jorge Montes a la derecha tenemos las perdón las zonas que están en la declaratoria de importancia patrimonial del centro cívico que de todas maneras tratan de rescatar esa propuesta y tratan de integrar y articular estos importantes espacios el centro cívico ciudad de los deportes y el centro cultural y vincularlos a través de un espacio que también ha estado recientemente en discusión su destino que son los campos de la estación central del ferrocarril es una posición estratégica en el corazón de la ciudad y es importante como lo hemos definido no solo nosotros sino toda una serie de talleres toda una serie de participación ciudadana organizada algunos por ejemplo en los ciudadanos decididos a defender su patrimonio cultural y otras importantes asociaciones de vecinos también y la academia la universidad de san carlos a través de mesas técnicas el ministerio de cultura en distintas oportunidades también impulsando mesas de trabajo que permitan recuperar el importante valor de esta propuesta como lo podemos ver acá en este plan elaborado en conjunto con el arquitecto Álvaro Vélez para definir la importancia de articular estos espacios no solo para el centro histórico sino para enfatizar la centralidad del área metropolitana de la ciudad por supuesto con una con instalaciones de movilidad compleja mixta verdad con estaciones de ciclovía corredores peatonales un tren ligero que pudiese venir no solo del sur de la ciudad sino que pudiese venir de lo que en el futuro pudiese ser un aeropuerto internacional ubicado en el sur del país en Mazahua donde los estudios técnicos plantean que pudiera ser la parte la opción más técnica y que esta parte se pudiera convertir verdaderamente en la puerta de entrada a la ciudad y que de aquí la gente pudiese movilizarse no solo al trabajo sino que también obviamente a una serie de agendas culturales y económicas que les permitiera inyectarle ese dinamismo no solo cultural sino también económico al área central de la ciudad pero con la excusa de rescatar estos importantes espacios culturales verdad esta es la planta del complejo del centro cultural de Miguel Ángel Asturias vemos que son ocho manzanas y media de terreno con que necesitan vincularse a la ciudad actualmente están cerradas herméticamente como que fuera un fuerte verdad y no plantea ninguna relación con ni siquiera con sus vecinos más próximos la escalinata que lo conecta al centro cívico permanece permanentemente cerrada y definitivamente debiesen de propiciarse otros rangos de acción en cuanto a la movilidad peatonal que vincularan con lo que decíamos una estación de movilidad compleja verdad hacia el área de FEGUA y que me vincularan también hacia otro tipo de actividades hacia la ciudad de los deportes y que fuera como una especie de bisagra entre el centro histórico y la parte sur de la zona 4 que se está también recuperando en la actualidad con importantes inversiones inmobiliarias pero solo desde el ámbito privado es importante generar e impulsar también un balance en la inversión pública de estos proyectos que definitivamente también van a tender a impulsar la dinámica económica privada como lo hizo el mismísimo centro cívico en su oportunidad hace más de 50 años cuando se decide demoler la iglesia del calvario y extender la sexta avenida lo que para hacer precisamente esta operación urbana lo que sucede es que se incrementa el valor del área sur porque ahí hay una conectividad y se genera toda una nueva área de desarrollo urbano hacia la zona 9, zona 10 zona 13 y zona 14 sin embargo ahora el modelo debe ser distinto ahora el modelo debe estar orientado a densificar todas estas áreas centrales y todas esas áreas centrales ya densificadas van a necesitar de estos espacios públicos precisamente para vincularse con esas otras operaciones privadas mientras no se haga esto no va a ser aquí vemos una imagen elaborada por el arquitecto en esa oportunidad todavía era estudiante por el arquitecto que cariñosamente todos lo conocemos como Lucho Canel Lucho acudió a Álvaro en la presentación en la elaboración de estas magníficas visualizaciones que transmiten realmente el espíritu de cómo podemos volver a ver ocupado por la gente esos espacios cómo podemos ver de nuevo esa permeabilidad espacial como se la imaginaron en algún momento estos arquitectos visionarios que generaron el centro cívico cómo de nuevo darle vida a estos espacios reinventarlos como por ejemplo esta genial idea de Álvaro de poner un mirador en la parte más alta del cubo escénico del teatro nacional para propiciar recorridos internos y tener un mirador con una propuesta de arquitectura contemporánea del más alto nivel o esta recuperación de donde les comentaba estaban las la plaza la la plaza que da hacia la 21 calle con una propuesta también de un elevador panorámico en la actualidad hay un elevador ahí está oculto que conduce y salva esa diferencia de 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 niveles ¿verdad? pero este elevador nunca se usó lamentablemente este elevador pudiese generar incluso una una atracción importante para el para este espacio y por qué no en las noches en las tardes generar una agenda cultural también que permita que luego que la gente salga del trabajo vaya a tener un espacio de ocio en donde ese ocio ese tiempo libre no sea por fuerza y como única opción irse a encerrar a un centro comercial porque hay una oferta cultural no sólo en cuanto a una agenda sino en cuanto a un espacio también que está hecho pensado también para que sea accesible para todos para que haya para niños para personas con capacidades diferentes etcétera el espacio esta foto perdón aquí el futuro es parte del futuro ya vamos a terminar estamos a punto de terminar pero esta foto la pongo aquí porque es parte de la gestión que es el futuro del patrimonio no sólo el patrimonio moderno sino de todo el demás patrimonio está en la gestión en que podamos articular esfuerzos no sólo de gente que pueda donar a lo mejor algún material recursos económicos sino que tiempo verdad que a veces es importante el tiempo es importante reconocer que se pueden hacer las cosas por ejemplo acá vemos un espacio recuperado en Lisboa en donde hay una operación dirigida a la economía naranja con énfasis especial a los emprendimientos impulsados por jóvenes verdad que permite realmente que hayan opciones de desarrollo para jóvenes también este es otro ejemplo por supuesto diferente totalmente diferente al anterior pero también lo pongo para que veamos que cuando hay voluntad no sólo política sino también de los importantes sectores económicos se puede lograr es una antigua distilería recuperada en Milán por el centro por la empresa Prada para la una para la sede de su fundación cultural estamos en el 2015 tuve la oportunidad de ser invitado en esa oportunidad a su inauguración está el mismo Rem Koolhaas haciendo el recorrido y en esa en la fotografía de la esquina superior izquierda está con los hermanos Prada dueños de la fila ¿Cuál es el legado entonces ya para ir terminando de esta arquitectura? Por supuesto que el movimiento moderno está aún vivo el año pasado celebramos y conmemoramos los 100 años el centenario de la Bauhaus como escuela como movimiento cultural estas son algunas actividades que impulsamos en la facultad de arquitectura toda una agenda ¿verdad? con cineforos con conferencias habían salas de lecturas externas los muchachos pudieron consultar ellos mismos bibliografía de la época que se logró gestionar de algunas colecciones privadas y también del acervo de la biblioteca de la facultad de arquitectura les comento también como una primicia está ya en fase de imprenta final este libro que hemos trabajado con de arquitectura observer de Rotterdam y la universidad de Quebec en Canadá es Modern Central América posiblemente salga ahorita en octubre a mí yo fui invitado para escribir el capítulo correspondiente a Guatemala y la gran orgullo y felicidad es que una obra de la arquitectura guatemalteca va a estar en la portada y finalmente ya para ir terminando quiero nada más leer un segmento del discurso del arquitecto Jorge Montes para la celebración del 55 aniversario de la facultad de arquitectura y voy a leer las partes aquí donde él está contando una parte que iniciaron las gestiones en 1953 dice pero quiero resaltar esto el destino de los estudios universitarios se consolidó en la formación general humanística formación plástica artística y formación técnica científica y tecnológica y fue así que se creara una íntima relación con la facultad de humanidades y la escuela de artes plásticas puede decirse que esta coyuntura conformó el eslabón para que se conocieran y llegaran a ser amigos ingenieros arquitectos escultores y pintores para llegar a hablar de integración que coincide con la motivación que se da en las escuelas de arquitectura internacionalmente de esa época dice aquí también como ellos se identifican más con esa propuesta regional de la arquitectura y por último como invita en esta oportunidad a que los alumnos hagan de esta ciudad y de este mundo un mundo más humano un mundo más amable los quiero dejar también con ese legado de la arquitectura moderna que posiblemente no fue entendido en su época pero sí es importante que los rescatemos y sobre todo ante los nuevos retos que plantea la ciudad post pandemia así que que vivan los estudiantes de arquitectura que vivan los arquitectos y que viva la arquitectura muchas gracias hoy con nosotros el doctor Raúl Monterroso hablando de arquitectura en una de las una de las interesantes charlas que lleva el fondo de cultura económica una felicidad es al doctor Raúl que nos ha dado una guía muy importante en torno a la actividad arquitectónica en países como Guatemala principalmente esos grandes tesoros que guarda la ciudad que muchas veces la recorremos sin siquiera detenernos a admirar el esfuerzo creativo que ha tenido muchas generaciones de guatemaltecos y que han dejado probablemente han dejado esta vida han dejado un gran legado que nos recuerda la creatividad que nos recuerda el valor artístico pero principalmente nos recuerda que Guatemala tiene muchas posibilidades en torno a la arquitectura y tiene un exquisito recorrido principalmente por el centro cívico y el centro de la ciudad y que en la mayoría de ocasiones lo pasamos desapercibido hubo mucha participación en esta oportunidad muchos saludos para el arquitecto que en esta oportunidad nos vino a platicar nos enfocaremos en las preguntas esta noche Evelyn Velázquez hace una pregunta ¿qué arquitecto ha sido reconocido por su trabajo en Guatemala? es una pregunta como un particular que hace sobre la arquitectura mire principalmente los arquitectos precisamente de la arquitectura moderna el arquitecto Jorge Montes el arquitecto Carlos Heussler el arquitecto Pelayo y Arena en la facultad de arquitectura de la Universidad de San Carlos y Docomomo en particular han impulsado el doctorado honoris causa primero para el maestro para el doctor Jorge Montes y recientemente para el doctor Pelayo y Arena quienes han recibido ese importante reconocimiento académico y en el caso de de la municipalidad de Guatemala la municipalidad nombró en su oportunidad arquitecto mayor al arquitecto Roberto Alcinena luego al arquitecto Jorge Montes y en la actualidad es el arquitecto Víctor Cohen Hay otra otra pregunta que nos deja Freddy Morales en el en la charla que usted impartió ¿por qué tras ese evento político arquitectónico imagino que se refiere a la revolución del 44 no ha habido un incremento en la masa edificatoria del centro cívico si ya existía un plan maestro pregunta Freddy Morales Sí lamentablemente quedó el centro cívico de hecho nunca se terminó de construir de hecho si ustedes pasan por la séptima avenida y voltean hacia el banco de Guatemala entre el banco de Guatemala y las torres de tribunales perdón van a ver todavía las columnas que están ya impuestas ¿verdad? que eso podría ser obviamente sí una excusa como para promover ahí sí un edificio porque ahí sí está planeado de la torre 2 del banco de Guatemala lamentablemente para la ciudad no se ha dado de nuevo ese encuentro entre una visión técnica y una visión política ¿verdad? platicábamos pues obviamente también que definitivamente el conflicto armado interno castigó mucho también a Guatemala y eso lo vemos reflejado en el desarrollo de sus espacios y sobre todo de sus espacios públicos consideremos que la última obra pública importante de calidad que se hizo fue el Teatro Nacional y el Teatro Nacional ya pues ya ya se inauguró en 1978 entonces imaginemos pues por supuesto que se ha hecho un montón de obra pública ¿verdad? y y de dudosa calidad ¿verdad? pero no este no es este el foro para para discutir sobre eso pero pero sí se puede evidenciar la diferencia entre ese momento y la calidad de la obra pública y la diferencia en la actualidad por supuesto que ahora va a tener que cambiar también ante la pandemia no podemos pensar por ejemplo en 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 más edificios que concentren personas a trabajar ahora con el trabajo a distancia podemos pensar en reducir esa cantidad de edificios y hacer una dinámica urbana mucho más eficiente ¿verdad? y por supuesto sí el rescate de los espacios públicos porque el espacio público sí va a ser y es necesario no sólo ahorita sino siempre ¿verdad? Entendemos definitivamente la importancia que tienen los espacios públicos y principalmente en una época pospandemia que nos vino a cambiar la forma en la que nos relacionamos con el espacio urbano que nos relacionamos con el espacio público y la relación que tenemos con la ciudad de Guatemala Estuardo Secaira también hace una pregunta con respecto al tema que estamos tratando hoy una pregunta la propuesta para los talleres de FEWA es congruente con el valor patrimonial de la arquitectura moderna del centro cívico y si respeta esos mismos talleres ¿qué podría revitalizarse? pregunta Estuardo Secaira Ahí hay que aclarar una situación la arquitectura que hay en FEWA es arquitectura patrimonial por supuesto que sí está declarada como patrimonio cultural de la nación también pero no es arquitectura moderna es arquitectura industrial lo que se está planteando aquí es que exista un vínculo ¿verdad? entre las áreas importantes ¿verdad? que permitan articular toda esa área y que se convierta en un nuevo corazón del área metropolitana ¿verdad? en el cual se respetan los distintos tipos de patrimonio que hay tanto el patrimonio industrial como el patrimonio moderno y se explota al máximo cada uno de ellos desde el punto de vista cultural ¿verdad? y desde el punto de vista social también porque por supuesto como decíamos esas antiguas naves pueden tener otras operaciones pueden tener no digo solo situaciones culturales que son importantes y que también generan una dinámica económica sobre todo cuando abordamos estas operaciones desde el concepto que se conoce con el nombre de economía naranja cuando empezamos a ver que hay una posibilidad productiva de todas estas dinámicas culturales empezamos a encontrar sentido a estas propuestas y por supuesto si definitivamente necesitaría algunas intervenciones de arquitectura contemporánea pero al final también para eso es la reactivación urbana de un área definitivamente tal vez no con la densidad que se planteó en su oportunidad pero sí evaluando las posibilidades incluso como decía evaluando la posibilidad de 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 pensar en esas columnas que ya tiene el Banco de Guatemala pero por supuesto que tiene que haber voluntad no solo política sino voluntad interinstitucional porque obviamente cada uno de los edificios está administrado por distintos entes estatales pero no es imposible se puede hacer si es factible y sí es importante que tengamos claro que son dos patrimonios distintos el patrimonio industrial y el patrimonio moderno pero lo que le da importancia a FEWA es precisamente su vocación su vocación de puerta de entrada a la ciudad su vocación de espacio que comunicaba a la ciudad de Guatemala no solo con el ser el resto del país sino con el mundo porque ahí había que ir a tomar el tren que lo iba a llevar a uno a Puerto Barrios para después ir a Nueva Orleans o ir a Europa ¿verdad? o tomar el tren para ir hacia el puerto de San José para ir hacia México o al sur de América hoy estamos platicando con el arquitecto el doctor Raúl Monterroso sobre la arquitectura guatemalteca la arquitectura de la ciudad a la que nos enfrentamos todos los días y pasamos muchas veces desapercibido Joseph Slowing pregunta ¿por qué no se ven propuestas para áreas verdes para áreas verdes parques colectivos y que sean promovidos y apoyadas por los entes gubernamentales? ¿quiénes son los encargados de dar estos permisos? se pregunta Joseph Slowing Sí definitivamente que esa es la municipalidad por supuesto que la municipalidad le compete la administración y la gestión de los espacios públicos y de las áreas verdes definitivamente hace falta pues una política mucho más agresiva orientada a rescatar estos importantes espacios no sólo en el centro histórico o no sólo las potencialidades que tienen estos importantes conjuntos patrimoniales como como veíamos en la presentación ¿verdad? no es posible que el centro cultural Miguel Ángel Asturias sea un conjunto emplazado en un territorio de 8.5 manzanas más todo el otro espacio que pudiese estar disponible también en FEWA en el mismo como en la misma ciudad de los deportes no es posible que no esté eso al servicio de los ciudadanos no es posible que no esté eso accesible a todos ¿verdad? no es posible que en el siglo 21 nosotros no nos reinventemos y no pongamos una nueva agenda urbana una nueva agenda del espacio público una nueva agenda de movilidad ¿verdad? definitivamente que eso está pendiente y por supuesto que es importante que también nosotros como ciudadanos también empecemos a cobrar un rol protagónico en todas estas dinámicas definitivamente que el responsable es la municipalidad pero nosotros tenemos que empezar a jugar también como ciudadanía en un rol importante en pedir en exigir en gestionar también siendo parte de nosotros de esa gestión de esos espacios ¿verdad? para que logremos de nuevo esa ciudad en donde el espacio público es ese espacio articulador es ese espacio que nos permite realmente identificarnos relacionarnos y encontrarnos ¿verdad? y sobre todo en estos espacios que estamos conversando hoy en la noche son espacios patrimoniales que como decía el antropólogo francés Marc Augé son espacios que tienen la posibilidad de ser espacios antropológicos son espacios que son la antítesis al no lugar son espacios que son la antítesis al centro comercial ¿verdad? que va a ser igual en cualquier parte del mundo ¿verdad? estamos platicando esta noche con el arquitecto Raúl Monterroso acerca de la arquitectura guatemalteca una de las preguntas que me salta bueno se ha hablado mucho del tema de la ciudad de Guatemala como la historia de la arquitectura durante la primera los primeros 50 años del siglo XX y luego arrastrándolo un poquito más después de la después de los años 50 con el centro cultural Miguel Ángel Asturias pero hablando en temas de actualidad o en temas de actualidad en los departamentos ¿cómo las remesas que envían que envían diariamente a Guatemala los ciudadanos que están allá en Estados Unidos ¿cómo las remesas han influido en la arquitectura de los departamentos y de sus localidades? ¿nos puede platicar un poco acerca de esto arquitecto? Sí justo en el año 2010 eso también es importante enfatizar cuando se trabajó la guía de arquitectura moderna fue un proyecto impulsado por el Centro Cultural de España en Guatemala y en esa oportunidad la guía se trabajó con Gemma Gil que era es una periodista española que ahora ya no vive en Guatemala vive en Nueva York pero ella era fungió como la editora del proyecto las fotografías las magníficas fotografías que tuvimos la oportunidad de apreciar hoy son de Andrés Asturias y el diseño editorial de la guía estuvo a cargo de Lucía Menéndez a mí me tocó trabajar la parte de investigación arquitectónica y en el 2010 participé también por invitación del Centro Cultural de España en otro proyecto editorial que se llamó justo arquitectura de remesas en esa oportunidad bajo la coordinación académica de la antropóloga Ruth Piedrasanta por parte de la coordinación general del proyecto y estábamos invitados tres arquitectos un arquitecto de Honduras otro de El Salvador y yo por mi parte de Guatemala y la fotografía arquitectónica estuvo a cargo una vez más de Andrés Asturias y la fotografía antropológica de Andréaro Aragón que cada uno de ellos pues tiene un ojo particular para cada uno de sus temas en esa oportunidad fue justo cuando en las reuniones que teníamos con Ruth con los otros compañeros que participaban en esta investigación se decidió a adoptar ese nombre la arquitectura de remesas porque era un fenómeno cultural por supuesto porque la arquitectura es la expresión cultural como decíamos al principio y como esta dinámica económica de los compatriotas que se ven en la necesidad de ir hacia Estados Unidos para encontrar oportunidades y luego mandan el dinero pues estaba transformando el paisaje urbano y el paisaje rural de Guatemala de El Salvador y Honduras en esa oportunidad yo trabajé la investigación en Guatemala descubrimos justo que lo que sucedía también era de que muchos de ellos los que empezaron a adoptar esa apariencia habían trabajado en construcción allá en los Estados Unidos y tenían en su mente la idea de algunos espacios lamentablemente acá se reducía todo y entonces ya no se digamos se consideraban algunos aspectos como la escala la proporción que son aspectos más técnicos porque además y que son que corresponden a procesos de diseño arquitectónico esta era una arquitectura más que surgía más libremente una arquitectura sin arquitectos y esto fue lo que fue transformando también esa no solo el paisaje sino la preferencia de las personas que ocupaban estos espacios un fenómeno importante también la mayoría de estos espacios estaban desocupados porque estaban pensando que algún día iban a servir para cuando vinieran ellos de regreso a Guatemala y pretendían también y justo se llamaba así la exposición artística que acompañó este proyecto editorial sueños signos de éxito sueños de retorno porque ellos querían demostrar que habían tenido éxito económico y que estaban desocupados porque soñaban con algún día regresar entonces así se llamó la la exposición que complementó este proyecto el fondo de cultura económica tiene el agrado de estar presentando una conferencia muy interesante sobre la arquitectura en Guatemala y la protección del patrimonio cultural que van muy ligados que tienen una relación directa entre unas y otras hay un tema en particular que está dando ahorita de qué hablar bueno por lo menos desde hace algunos meses en redes sociales como Twitter y es como en otros países al igual que en Guatemala la destrucción de monumentos o la removisión o en este caso sí la destrucción de monumentos por su significado histórico por lo que significa en la historia de Guatemala ¿qué opinión tiene en torno a esto principalmente cuando son relacionados a tendencias políticas que en la actualidad grupos pues de cualquier tipo de inclinación ideológica pues no están de acuerdo ¿qué opinas acerca de esto? Mire ese es un tema que definitivamente tiene implicaciones políticas por supuesto ¿verdad? porque tiene que ver con procesos de colonización con procesos de conquista ¿verdad? con procesos de imposición cultural definitivamente ¿verdad? pero también tiene que ver con la idea de de descubrir identidades ¿verdad? yo desde mi punto de vista yo coincido más por ejemplo con la perspectiva de Luis Cardoza de Aragón cuando él decía lo occidental lo tenemos que ver como una herramienta y él estaba profundamente identificado con sus orígenes mestizos al igual que Carlos Mérida ¿verdad? también Carlos Mérida reconocía sus orígenes mayas y se reconocía como un mestizo pero también asumía una narrativa completamente contemporánea que buscaba verse representado en ambos mundos porque al final de cuentas también y vuelvo a citar a Cardoza uno debe sentirse más universal ¿verdad? por supuesto que no estoy cimiendo para nada a estos procesos de conquista pero digo al final es parte también de lo que somos porque si no no estuviésemos en este momento comunicándonos en español cuando pensamos pensamos en español y no quiero de ninguna manera hacer de menos a nadie definitivamente sino reconocer una realidad ¿verdad? y por supuesto reconocer una realidad y una necesidad de rescatar saberes de rescatar presencias de rescatar incidencias de rescatar diálogos ¿verdad? pero que que permitan que cada uno se pueda sentir identificado con lo que se quiere sentir identificado posiblemente destruir una estatua puede servir de desahogo pero al final de cuentas es destruir también un proceso creativo artístico un proceso creativo que también implica el esfuerzo intelectual y que también nos guste o no es el reflejo de un periodo que podría estar de hecho conservado para fines didácticos que podría estar de hecho conservado para usarlo para hacer para poder decir y compartir con las nuevas generaciones las cosas que no hay que hacer ¿verdad? ese es mi punto de vista respeto todos los demás puntos de vista y pienso pues que definitivamente a lo mejor no es políticamente correcto ¿verdad? pero es mi punto de vista y creo que pues a estas alturas debiésemos de ir ejercitando esa posibilidad de compartir abiertamente puntos de vista y recuperar esa idea de que se debatan las ideas y no solo las personas ¿verdad? en esta charla en esta noche a través de la transmisión del Fondo de Cultura Económica Arquitectura Moderna Pasado Presente y Futuro acá en la ciudad de Guatemala hoy estuvo platicando con nosotros el arquitecto Arturo Monterroso Raúl Monterroso Raúl Monterroso y platicando justamente sobre la arquitectura moderna se desea despedir doctor porque ya vamos cerrando la transmisión bueno está bien yo quisiera agradecerle de nuevo al Fondo de Cultura Económica por esta oportunidad de compartir no solo con arquitectos sino con la audiencia que se pudo haber conectado la importancia de que veamos en la arquitectura una expresión cultural y que reconozcamos también en el arquitecto un profesional que puede contribuir a que todos tengamos mejores condiciones de vida a través de nuestro ámbito de competencia que es la organización del espacio así que reitero mis felicitaciones al gremio de la arquitectura a los estudiantes que se preparan para algún día ejercer esta magnífica carrera pero también a la arquitectura como disciplina maravillosa que es y a los usuarios de la misma para que podamos juntos hacer mejores ciudades hacer mejores casas hacer mejores espacios de trabajo a tener mejores espacios donde poder encontrarnos donde poder relacionarnos y donde poder identificarnos y donde poder también encontrar una narrativa que nos lleve finalmente como sociedad a un mundo en donde todos podamos ser felices gracias y gracias a usted Ángel por su conducción mañana es el día del arquitecto nacional en Guatemala se recuerda toda la trayectoria de los diversos arquitectos que han sido también artistas de la plástica artistas de la misma arquitectura y que nos han dejado un gran legado histórico y principalmente en una etapa tan tan importante o tan histórica como la época de la pandemia donde nos ahora nos refugiamos en nuestros hogares y añoramos otro tipo de arquitectura para nuestros mismos lugares espacios más grandes jardines áreas verdes dentro de nuestros dentro de los condominios dentro de las colonias parques abiertos nos hace un poco replantear cuál será nuestra condición arquitectónica para los próximos años el arquitecto Raúl Monterroso estuvo platicando con nosotros acerca de arquitectura el pasado el presente y el futuro acá en Guatemala le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros arquitecto hubo más preguntas quedaron más preguntas en el tintero desafortunadamente el tiempo se nos acaba seguramente repetiremos en una próxima oportunidad esta interesante charla y a ustedes les recordamos que tenemos una venta especial por el 86 aniversario del fondo de cultura económica con descuentos entre el 20 y el 40% atendemos a través de mensajes de whatsapp facebook e instagram y estas ofertas quedarán hasta el domingo desea despedirse finalmente arquitecto muchas gracias de nuevo por su invitación y feliz noche a todos y a ustedes les recuerdo que mañana a partir de las 11 de la mañana tenemos un encuentro en el club de lectura infantil con Maite Ávila a las 11 de la mañana a través de la página de fanpage del fondo de cultura económica y con ustedes que tengan un excelente descanso y nos encontramos en una próxima transmisión muchísimas gracias feliz noche gracias gracias Gracias.